Bueno, los autos eléctricos. A ver, ¿quién puede comprar ahorita el auto Tesla más barato que venden en México? Les anda costando sobre 900 mil pesos. Ya si se van a un Tesla de alta gama, les cuesta 3 millones y medio en el momento actual. Bueno, aquí tengo datos, siempre de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, muy recientes, con una proyección al 2050, dentro de 30 años. ¿De qué se trata? Automóviles en los Estados Unidos. Bueno, pues aproximadamente de 17 millones de automóviles que se van a tener en los Estados Unidos, 12 millones van a seguir funcionando con gasolina, con diésel. Esa es la proyección a 2050. Un país rico que sí le está apostando a energías alternativas. ¿Qué quiere decir? Que el futuro de los autos eléctricos no está a la vuelta de la esquina. Eso es una ilusión. Porque gente como Ricky Rikín Canallín ni siquiera sabe nada de energía, no se ponen a estudiar. Esos deben de entender que la electricidad tiene un gran problema científico, tecnológico, que no se ha podido resolver. El ser humano no ha podido resolver el problema de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Podemos almacenar grandes cantidades de agua mediante presas. Tenemos tinacos, tenemos cisternas. Podemos almacenar grandes cantidades de petróleo. Lo tienen los Estados Unidos en cuevas. Eso sí lo podemos hacer, pero no podemos almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Tan es así que díganme, ¿a quién le dura una carga de celular una semana? A nadie. Miren, yo para estar aquí en esta plática traigo aquí una batería de larga duración. Sí, pero máximo ocho horas y después la tengo que volver a cargar. Ese problema no lo hemos resuelto. El otro día en Alemania pasaban un documental de una familia alemana con un Tesla automóvil eléctrico que estaba en duda si viajaba a Italia o no en su auto eléctrico. Porque Tesla tuvo que construir el análogo de las gasolineras para cargar los automóviles con energía eléctrica. Y iban a otro país que no tiene esa infraestructura. Entonces les hacía así, ¿qué tal si se nos queda el auto y ya no funciona? Pues se la aventaron, cargaron en la frontera, llegaron a Italia y a cargar en la noche. Porque no se puede cargar un auto eléctrico durante el día porque le quitas energía a todo lo demás. O sea, hay problemas técnicos. Esto no es que uno esté en contra, no. ¿Hay que apostarle a eso? Sí. Tenemos que utilizar la riqueza del petróleo para apostarle a eso. Hay países como China, Australia que tienen oro. Su política del oro es distinta, tienen oro. Hay países que tienen diamantes, hay países que tienen madera. Ecuador es el principal exportador de plátanos en el mundo. Bueno, pues su política bananera es otra cosa.